Hola, Eduardo, buen viernes, bienvenido, ¿cómo estás? Saludos. Buen viernes, Carmen, me da mucho gusto saludarte y, por supuesto, a la audiencia. Y quisiera comenzar diciendo que hace unos días comentaba con Porfirio Patinio, que, como bien sabes, es el elemento clave para desmontar aquella farsa de la supuesta niña Frida Sofía, comentaba que septiembre es el mes patrio en México, obviamente, pero que también es un mes negro para el mundo y para México. Fue en este mes cuando, en 1972, ocurrió la matanza de atletas israelíes en Alemania y, al año siguiente, en 1973, ocurrió también en septiembre el golpe de Estado en Chile. En 2011, todos recordamos el mortal ataque a las Torres Gemelas de Nueva York. Y en México, pues, están dos devastadores sismos en el mismo mes, con 32 años de diferencia, 1985 y 2017. Una conclusión válida que puede inferirse del sismo de este septiembre es que la corrupción ha alcanzado extremos insospechados y nos está matando a los mexicanos. Literalmente, aquí no hay mucha metáfora, es la corrupción uno de los ingredientes que está produciendo efectos mortales en el caso de desastres. Y de esta corrupción, el mayor responsable es el Estado mexicano. Y quien está evidenciando la muerte y el daño social y económico causado por la corrupción es la naturaleza. Porque, como nos ha recordado recientemente el académico Sergio Puente, los desastres no son naturales, aunque sí son causados por fenómenos naturales. No es que el sismo sea demasiado fuerte, de gran magnitud y con epicentro cercano a los centros urbanos como la Ciudad de México. Es que la corrupción permitió la construcción de grandes y altos edificios en sitios donde no estaban permitidos o con materiales defectuosos o inadecuados. Recordemos, para citar un ejemplo, el caso del edificio construido sobre una vieja estructura de una casa en la calle Bretaña. Y, por supuesto, el conocido caso de los edificios del Colegio Enrique Repsamen. Tampoco es solo que las lluvias sean demasiadas intensas o que lancen no sé qué grandes cantidades de agua en determinadas zonas de las ciudades y en breve tiempo. Es que la corrupción permitió y propició asentamientos humanos donde no debería haberlos, o puentes y caminos mal construidos y deficientemente supervisados. Y, por eso, los socavones como el del Paso Express de Cuernavaca que tuvo víctimas mortales. Y, bueno, Carmen, cabe preguntarse, ¿y qué hace el Estado mexicano y qué hace el jefe del Estado contra la corrupción? Pues persiguen y hostilizan a quienes denuncian, periodistas, académicos, empresarios, porque lo que quieren no es combatir a la corrupción, sino que no se la exhiba y no se hable de ella. En ese sentido, es emblemática aquella reunión en que el presidente Enrique Peña Nieto le reprocha a un capitán de empresa que su hijo hable demasiado de la corrupción. Es decir, no le preocupa que la corrupción exista y esté asfixiando a la nación, sino lo que le preocupa es que se difunda y se ponga en evidencia ese macabro rostro de la corrupción. Y por eso se maniobra desde el gobierno para cancelar programas de radio y echar a periodistas de sus espacios. Y por eso les mandan auditorías injustificadas a las organizaciones que investigan las corruptelas y se les entorpecen los registros para que puedan recibir aportaciones. Por ello, hay que aplaudir a la jefa delegacional en Tlalpan, Claudia Sheinbaum, quien acaba de documentar y denunciar la corrupción de dos ex directores de esa delegación capitalina y a una directora escolar por la tragedia que cobró la vida de 19 niños y 9 adultos en el colegio Enrique Repsamen. En una reunión encabezada por Peña Nieto con su gabinete y empresarios, se calculó que el gasto, el costo de la reconstrucción de casas y edificios colapsados y dañados estructuralmente por los sismos de septiembre, asciende alrededor de 38 mil millones de pesos. Hay otros cálculos, pero creo que podemos situar en una cifra aproximada esta. que fue mencionada por el presidente. 38 mil millones de pesos y ya se planean recortes presupuestales aquí y allá y se buscan aportaciones de empresarios y de la sociedad civil que no podemos dejar de recordar que la sociedad civil tuvo y está teniendo un comportamiento ejemplar en auxilio a los damnificados en la Ciudad de México y también en Oaxaca, Chiapas, Morelos y otros estados que han padecido los estragos de terremotos, huracanes y lluvias. Y en todo esto, Carmen, hay datos que verdaderamente sublevan. Son 38 mil millones de pesos en daños que se parecen mucho a la cantidad erogada en propaganda oficial en cuatro años del sexenio de Peña Nieto, como lo recordaban ayer en este mismo espacio Miguel Pulido y Diego de la Mora. 34 mil millones de pesos gastados en publicidad. Y si se aumentan los gastos de este año por ese concepto, se rebasan sin duda los 38 mil millones de pesos, es decir, más que los daños causados por los sismos de septiembre. Dicho de otro modo, la publicidad, la propaganda, el gasto en propaganda, supera los daños de un sismo o de dos sismos como los ocurridos en este mes en México. Este dato indigna cuando lo contrastamos, por ejemplo, con la solicitud de la presidencia en redes sociales que pedía colchas y cobijas para los damnificados. En la mencionada reunión con el presidente, se ha dicho, y es cierto, que no estuvo representada la sociedad civil. Esta sociedad que se volcó a las calles, sobre todo los jóvenes, a retirar escombros, cavar, llevar comidas, rescatar a personas con vida y sin ella. No sé si sea lamentable la ausencia de representantes de esa sociedad ejemplar que vivimos en las calles en los días siguientes al sismo. Porque este gobierno, ya lo he dicho en alguna ocasión anterior, es como un rey midas al revés. Todo lo que toca lo corrompe. Yo preferiría ver a esa parte ejemplar de la sociedad que se volcó a las calles sin ayuda de las víctimas de los terremotos. Yo quisiera verla vigilando ahora la aplicación de los fondos para la restauración, exigiéndole al gobierno que rinda cuentas de su corrupción, que castigue a todos los responsables de la desaparición de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa en Iguala, incluidos los militares. Yo quisiera ver a esa porción ejemplar de la sociedad, no en la reunión del gabinete presidencial, sino demandando el castigo a los involucrados, por mencionar un caso muy estentorio de corrupción, el de la estafa maestra denunciada por la Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Yo prefiero ver a esa sociedad plantada ante el gobierno y trabajando y presionando para reencauzarlo, para que, contrariamente quizá a lo que escribió Kafka, un día esos insectos gobernantes despierten y se encuentren transformados en seres humanos comprometidos, honrados y eficientes y vigilantes del bienestar de la población. Se vale soñar. Y muy buen viernes y muy buen fin de semana, Carmen, para ti y, por supuesto, para la audiencia. Para la audiencia. Se vale soñar, sin la menor duda, se vale soñar, Eduardo Juchín. Gracias, un abrazo fuerte y estamos en comunicación. Un abrazo, Carmen. Gracias, gracias y buenas tardes.